Senador Iván Duque, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Un gran saludo para usted y sus compañeros de la mesa de trabajo y toda la audiencia. Senador, mucha gente cree que el tema de Isagen ya quedó clausurado, que se vendió muy mal, que se vendió muy pobremente, que se entregó un bien estratégico que no se ha debido vender nunca. En fin, todo lo que usted dijo, todo lo que dijo el Centro Democrático y nosotros dijimos inútilmente, porque la venta se hizo. Y la gente cree que el asunto está concluido. Para nosotros está empezando uno de sus más sucios capítulos, el manejo de esos 6 billones 500 mil millones de pesos. ¿Dónde están? ¿Cómo se van a aplicar a las famosas 4G o a las vías en Colombia? ¿A través de cuál procedimiento? ¿Se va a capitalizar la Federación de Desarrollo Nacional? Perdón, la Financiera de Desarrollo Nacional. ¿Los otros socios de la Financiera de Desarrollo Nacional van a poner el dinero para seguir par y paso la capitalización del gobierno? ¿A qué título la Financiera de Desarrollo Nacional le va a entregar ese dinero a los concesionarios de las 4G? En fin, el tema de la platica. Senador, ¿dónde está la platica de Isagen? Bueno, doctor Fernando, creo que usted ha planteado con sus preguntas unos interrogantes que todos tenemos y por eso yo aprovecho esta oportunidad para anunciarle a su audiencia que a partir del mes de marzo, cuando se reactive el trabajo legislativo, solicitaré un debate de control político en la Comisión Tercera del Senado al doctor Clemente del Valle para discutir toda la inversión de los recursos de Isagen. Bien, yo le voy a decir las cosas que a mí me preocupan. Al país no se le ha dicho lo que ha ocurrido con la estructuración de estas carreteras. Usted recordará que cuando el gobierno empezó, dijo que quería buscar un nuevo modelo de estructuración de proyectos de tal manera que pudiera llegar recursos de la Banca Internacional para financiar las vías de 4G. Han pasado casi seis años y hasta ahora va a empezar la primera construcción de esas carreteras. Y ahí se dijo que no iba a necesitarse prácticamente una intervención del Estado por la estructuración misma de los proyectos en el volumen que se pensaba. A ver, perdón, senador, perdón. Tenemos dificultades, como si fuera raro, tenemos dificultades de comunicación con el senador Iván Duque. Nos está diciendo, nos está recordando, que cuando se diseñaron las 4G, lo primero que dijo el gobierno es, aquí las diseño de manera que sean los concesionarios los que tengan que manejar este asunto. Son ellos los que van a conseguir el dinero con financiación de la Banca Internacional o de la Banca Nacional, la que hubiera. Pero yo no voy a tener que intervenir. Y ahora nos dicen que se vendió Isagen porque los concesionarios no son capaces de financiar lo que tienen la obligación de financiar. ¿Tenemos otra vez al senador Iván Duque? Está el senador Iván Duque ahí, doctor. Bueno, senador, nos estaba usted diciendo esto y tuvimos dificultades de comunicación. Esperamos no volver a tenerlas. Disculpe. Sí, no, señor. Discúlpeme usted a mí, pero mire, lo que yo quería decirle es, uno, aquí se dieron cuenta que los niveles de riesgo no eran atractivos ni para la Banca Internacional ni para los concesionarios. Entonces tuvieron que hacer las siguientes perlitas. El primero, aumentar las vigencias futuras en dólares del 30 al 50 por ciento para que la nación asumiera el riesgo cambiario o una parte más grande del riesgo cambiario. Segundo, tuvieron que sacar dos billones de pesos del Banco Agrario para ponerlos a disposición de los concesionarios para los cierres financieros en tasas que estuvieran por debajo de las tasas de mercado a las cuales prestaría la banca comercial por los niveles de riesgo. Y hoy se está ofreciendo, por parte de la Financiera de Desarrollo Nacional, productos de crédito sindicado con 20 años de plazo y 8 años de gracia. Y le quiero contar algunas perlitas que he estado analizando. No se le ha dicho al país, por ejemplo, cómo va a ser sostenible financieramente algunas de esas carreteras. Por ejemplo, Ocaña-Gamarra-Puerto Acapulco. Es una carretera que debe tener aproximadamente 80 kilómetros y vale 1.2 billones de pesos. Eso quiere decir que un kilómetro vale 15.600 millones de pesos y un kilómetro carril 3.900 millones de pesos. Yo pregunto, ¿en la estructuración financiera de una carretera se va a financiar con peajes solamente? ¿O cuál va a ser el número de vehículos por día para soportar semejante costo? Y eso no se le está diciendo al país. Entonces, muy seguramente, para hacer sostenible el cierre financiero va a tener que entrar la financiera de desarrollo nacional a dar créditos blandos a esos concesionarios. Otra perlita, la carretera La Pintada-La Virginia. 146 kilómetros, vale 1.3 billones de pesos. El costo por kilómetro es de 9.000 millones de pesos. Entonces, yo lo que creo es que la financiera de desarrollo nacional le dijo a Colombia que la venta de Isagen se tenía que hacer porque esas carreteras iban a producir una rentabilidad del 18%. Después lo bajó al 14% y ya la ministra está hablando del 10%. No hay en ninguno de los documentos COMPES ningún soporte real que muestre cuál es la verdadera rentabilidad de esas carreteras con estos costos tan elevados. Senador, pero hay un tema que yo no entiendo. Por favor, explíquemelo. Pero pues, con alguna práctica que yo tenga en el tema financiero, no lo entiendo. Si a mí me dicen que un proyecto tiene una tasa de retorno o que tiene una rentabilidad, como usted la quiera llamar, del 18, del 16 o del 10, es porque yo voy a ser parte del capital. Porque de otra manera, no esa tasa de retorno le interesa, es al dueño del proyecto que yo financio, no del cual yo soy dueño. ¿Quiere decir que la financiera se va a asociar con los concesionarios? ¿O les va a prestar plata? Porque si les va a prestar plata con 20 años de plazo, con 8 de interés de gracia e interés blando, es porque se las va a regalar. ¿Les va a regalar una parte fundamental del préstamo? Si a mí me prestan plata en esas condiciones, me están regalando plata, senador. Entonces, las dos preguntas. ¿La financiera va a ser dueña en parte del proyecto? Es decir, ¿se va a asociar con los concesionarios? Dos, si les va a dar créditos blandos, esos créditos blandos suponen un regalo para quien los recibe. Es una mano que le tiende el Estado a unas personas. ¿Está autorizada para eso la financiera? Pues es que, mire, doctor Fernando, esa ha sido parte de la discusión que yo he abierto. Inclusive, escribí una columna en portafolio hace 15 días que ojalá usted la pudiera compartir a través de las redes con su audiencia, que se llama El Banco de los Ricos. Dos, porque en seis años de la Administración Santos nunca se habló de capitalizar suficientemente la financiera de desarrollo nacional, lo cual demuestra que el gobierno efectivamente estaba pensando que los proyectos iban a estar estructurados de tal manera que iba a llegar la banca internacional, que no llegó. O que llegó, digámoslo, para proyectos muy puntuales, pero no para todas las olas de 4G como se pensaba. En segundo lugar, se está diciendo que la financiera es para corregir una falla de mercado. Es más, si usted lee hoy la entrevista del doctor Luis Fernando Andrade en el diario Portafolio, él está diciendo que la banca colombiana es muy pequeña y que no puede ofrecer ciertos productos y que esos productos los va a tener que hacer la financiera de desarrollo nacional. Entonces, yo me hago las siguientes interrogantes. Se supone que la financiera de desarrollo nacional es un instrumento para ser competitivo en el mercado financiero. Ahora nos están diciendo que la financiera va a tener créditos blandos, donde además va a tomar los créditos después de que la banca comercial preste a 5 años y después de los 5 años lo toma la financiera asumiendo el mayor riesgo. Segundo, esos créditos indicados de 20 años de plazo y 8 años de gracia, alguien los va a tener que pagar. Entonces, van a salir también de la financiera de desarrollo nacional. Tercero, están diciendo que los 6 billones de Isagen los van a apalancar para prestar 36 billones de pesos. Entonces, la pregunta que yo me hago, 36 billones de pesos concentrados en 20 concesionarios es una alta concentración de riesgo que amerita un nivel importante de provisiones. ¿Esas provisiones de dónde van a salir? ¿De la venta de Isagen o van a salir de alguna inyección de capital? Tampoco se le ha aclarado eso al país. Porque si van a ser de Isagen, claramente la rentabilidad que se estimó que iba a tener esos 6 billones de pesos no va a ser real. Y por eso, el debate de control político que yo quiero hacer es para que se desnude entre la opinión pública realmente la rentabilidad de las carreteras si es la que el gobierno anunció. Segundo, ¿por qué el gobierno tiene que salir a corregir esa aparente falla de mercado cuando los concesionarios no están dispuestos a tomar créditos comerciales a la tasa que el nivel de riesgo de esos proyectos amerita? Porque en ese caso, también estaríamos dándole riesgos excesivos a los recursos de la venta de Isagen, razón por la cual la rentabilidad esperada no es real. Y me parece que si esos debates que pueden sonar técnicos no se dan, lo que estamos rumbo a ver es que los recursos de Isagen terminen puestos en una alta concentración de riesgo y la rentabilidad que tanto se le dijo al país para justificar la venta también fue una vil mentira. Doctora Iván Duque, yo he oído hablar varias veces del tema del apalancamiento de la financiera. Y con esos resabios profesionales que a uno se le quedan y de los que no puede desprenderse inmediatamente, me pregunto cómo es la cosa del apalancamiento. Un banco comercial se apalanca porque pone un patrimonio y por cada peso del patrimonio propio puede tomar depósitos del público de hasta 10 pesos. Más o menos esa es la relación. Uno a 10. Puede ser uno a 11 o uno a 9, eso no tiene importancia. Uno a 10. Es decir, que si yo tengo un billón de pesos en patrimonio, puedo tener 10 billones de pesos en depósitos. La financiera eléctrica, perdón, la financiera de desarrollo nacional no es un banco comercial. Entonces, ¿cómo se va a apalancar? ¿Recibiendo créditos externos? Entonces, ¿la financiera se va a apalancar con endeudamiento externo? ¿Tiene autorización para eso? ¿A qué tasa se va a apalancar? ¿Quién corre el riesgo de esos créditos? ¿Eso será con el aval de la nación? Eso le pregunto yo. ¿Cómo es la cuestión del apalancamiento de la FDN? Pues es que, mire, ese punto es tan sensible, doctor Fernando, que yo empiezo por lo siguiente. Yo recuerdo que cuando se dio el debate de Isabel, todos los puristas decían que el Estado tenía que salir del negocio de energía porque era un negocio muy regulado y que ya el Estado no se justificaba que tuviera presencia allí. Pero curiosamente quienes decían eso eran quienes estaban justificando que el Estado volviera un negocio bancario en este caso en la financiera nacional de desarrollo. Y yo recuerdo también que cuando se abrió el debate decían es que la financiera es para complementar al sector privado pero siempre manteniendo una tasa competitiva. Competitiva quiere decir a las mismas tasas del mercado. Entonces resulta que ahora la financiera es para corregir una aparente falla de mercado. ¿Cuál falla de mercado? Que la banca local no está dispuesta a darle créditos a los concesionarios para esos proyectos sino a una tasa de interés que contemple todos los riesgos lo que haría que la tasa de interés fuera aproximadamente un DTF más 10 o más. Entonces ahora la financiera resulta que va a tener que prestar por debajo de lo que prestaría la banca comercial por los niveles de riesgo de los proyectos. En cuyo caso el principal pecado es haberle sacado dos billones también al Banco Agrario para los concesionarios porque el Banco Agrario sí está contemplado para corregir una falla de mercado toda vez que solo 3 de cada 10 pequeños productores agrícolas tienen acceso al crédito. Pero aún así en un país que requiere financiamiento para la pequeña y mediana empresa mire lo que muestran las cifras del Banco Interamericano de Desarrollo. La PYME en Colombia representa el 99% de los negocios pero solamente accede al 14% de los créditos comerciales. Y aquí vamos a tomar una financiera para concentrar el riesgo en 20 concesionarios prestando en condiciones a las cuales no llegaría la banca comercial y diciendo que el retorno va a ser del 14%. Cuando yo miro esa secuencia narrativa del gobierno yo creo que estoy ante un engaño porque no hay ningún documento técnico de soporte financiero que muestre esas rentabilidades. Y en cuanto a lo que usted pregunta puntualmente sobre el apalancamiento a mí me parece que decir que esos 6 billones los van a convertir en 36 sencillamente por arte de magia haciendo operaciones de emisión de deuda pues me lleva a mí a una preocupación adicional. Es normalmente un apalancamiento de ese número de billones debería ser aproximadamente entre el 6 y el 10%. Eso quiere decir que los 36 deberían estar apropiando 6 para provisiones. Esos 6 tendrían que salir de Isagen. Entonces yo me pregunto ¿será que las provisiones son suficientes para los niveles de riesgo de esos proyectos donde no está llegando la banca comercial? Y si eso es así quiere decir que el provisionamiento debería ser mayor debería ser del orden del 20% y ahí me parece que no se le está diciendo al país de dónde van a salir esos recursos y va a quedar expuesta la financiera a un nivel de riesgo muchísimo mayor al que hasta ahora se le ha hecho la opinión pública. Tengo que insistirle senador con todo respeto pero comprenda que mucha parte de nuestra audiencia no es ducha en esta materia financiera y para serle franco yo tampoco entendí el tema del apalancamiento porque comprendo el riesgo que eso supone ahí entiendo pero uno se apalanca cuando toma dinero de alguna parte. La financiera desarrollo nacional supongamos que tiene los 6 billones que no los tiene porque no se sabe cuándo se los van a dar ni en qué condiciones ahí hay también un misterio y hay una marrulla pero supóngase usted que los tiene los va a convertir en 36 ¿de dónde toman los otros 30? ¿de qué mercado? ¿del mercado internacional? ¿se deuda en el mercado internacional? Sí, perdón. Ahí lo que se ha buscado y esa es la parte que todavía no está clara es que la financiera va a emitir deuda por esos 36 billones obviamente valiendo ¿en el mercado internacional? Me imagino que va a ser una mezcla porque sería absurdo que lo hiciera solamente en el mercado internacional en este momento por la fragilidad cambiaria que tiene el país entonces tendrían que hacerlo en una combinación de mercado local y mercado internacional en esa combinación yo supondría que le darían prelación al mercado local que estaría digamos en un 60 o 70% de esos recursos además porque los recursos se están prestando principalmente en pesos primero yo no sé si el mercado local vaya a tener la capacidad de absorber toda esa emisión de deuda sobre todo en estos momentos de tanta incertidumbre pero supongamos que así lo hiciera quiere decir que a través de esas emisiones va a conseguir el monto restante estaría aprovisionado sobre la base de la venta de Isagen y la rentabilidad de las carreteras versus la tasa la cual se está financiando con la emisión de deuda le daría el margen de rentabilidad a la financiera eso es digamos para explicarlo de una forma bastante gráfica lo que ocurre es que si los niveles de riesgo se incrementan obviamente la rentabilidad esperada se reduce y al reducirse la rentabilidad esperada lo que quedaría por ver es si sigue siendo rentable esa emisión para poder amortizar los bonos y al mismo tiempo fondearse con la utilidad de esas carreteras yo creo que esa ecuación todavía no está lo suficientemente clara porque si hay demoras o si hay cambios de condiciones contractuales o se encarecen los proyectos por la importación de insumos o cualquiera otra de las múltiples variables que proyectos de estos niveles de riesgo tienen yo creo que allí la financiera estaría viendo que quedarás con cantidad o que eventualmente en algunos proyectos tenga una rentabilidad negativa usted tiene plazo hasta marzo para acabar de estudiar este asunto senador y es que el tema cada tema que usted propone se vuelve más grave y se vuelve más profundo y se vuelve más difícil es que no estamos hablando de centavos el apalancamiento sería de 6 a 36 hay 30 billones consiga 30 billones de pesos senador estamos hablando de una cifra absolutamente astronómica el mercado local que va a dar para ponerle 30 billones a quién a quién y de dónde y por supuesto a qué tasa y si la financiera se apalanca a esa tasa la tiene que devolver con esa misma tasa más un plus que le pague sus costos y sus riesgos y todo lo que usted quiera y en el mercado internacional cómo se va a endeudar y quién corre el riesgo de cambio y cómo compite la financiera con el con el gobierno colombiano en endeudamiento externo y quién la autoriza para endeudarse externamente por ese valor esto cada tema se vuelve más complicado senador pues mire lo que usted toca acaba de decir doctor Fernando es tan importante que primero si bien la financiera tiene una autonomía los créditos que tome la financiera tienen que estar garantizados por la nación eso quiere decir que el endeudamiento de la financiera se queda dentro de la contabilidad de lo que se conoce como la deuda bruta del sector del sector público del gobierno central y si eso es así obviamente eso también va a terminar afectando pues los indicadores de deuda bruta que al mismo tiempo lo están revisando los mercados que aún hoy no están contemplando tampoco las vigencias futuras entonces diríamos que tenemos una contabilidad de deuda que va a estar por un lado en lo que toma el gobierno nacional por otro lado en las garantías que el gobierno nacional otorga y por otro lado por aquellas que hoy no son contempladas como deuda pero que generan obligaciones en el tiempo como son las vigencias futuras de allí mi preocupación doctor Fernando y no dejaré de hacerlo ni siquiera en esta entrevista que la comisión de la regla fiscal que es la que cuantifica y la que le da al gobierno la brújula para la reducción de deuda y lograr las metas de déficit se tiene que ponerla en cintura y definir que las vigencias futuras tienen que ser parte de ese cálculo porque entre otras muchas de estas carreteras se están financiando con vigencias futuras entonces súmele vigencias futuras más las operaciones de crédito que haga la financiera de desarrollo nacional donde su objetivo es fondearse a una tasa mucho más barata de la rentabilidad de los proyectos para con la rentabilidad amortizar la deuda y quedarse con el margen eso está soportado sobre una tasa de retorno de más del 14% donde estemos por debajo del 10% quiere decir que la financiera aguesta rasco en cantidad o puede terminar perdiendo plata entre la emisión de deuda y la rentabilidad que espera por las carreteras donde otorgue créditos para los concesionarios pero si le presta a los concesionarios a tasas de mercado pero entonces para qué le presta si los concesionarios que además son gente con unos balances muy positivos se presenta al mercado internacional y está dispuesto a pagar lo que el dinero vale lo consigue pues hay carreteras hay proyectos que yo creo que han generado atracción por parte de los mercados internacionales usted recordará la operación que hizo Goldman Sachs creo que la hizo con el señor Julio Collins para una de las y me parece que un banco con tanto rigor entró allí porque considera que los flujos proyectados del proyecto pues están basados en elementos reales pero no está pasando así con todas doctor Fernández son muchas las vías de cuarta generación que se demoraron en tener los cierres financieros y que requirieron toda esta arquitectura primero de la financiera de desarrollo nacional segundo del banco agrario tercero de aumentar las vigencias futuras en dólares del 30 al 50% para ser reales entonces yo estoy de acuerdo con que el país tenga la mejor infraestructura posible pero sí creo que hay que empezar a mirar con lupa los costos de estas carreteras y saber con claridad si los números de vehículos por día que van a pagar esos peajes dan para amortizar esos costos y en qué plazo lo dan a mi modo de ver hay muchas de estas carreteras cuyos costos si se hicieran por peaje harían peajes fueran leoninos lo cual implica que la nación tenga que subsidiar con peaje sombra como ocurre en largo plazo yo lo que creo y creo que el debate se tiene que orientar a eso es número uno a Isagen lo vendieron sobre la base que la rentabilidad de la financiera de desarrollo nacional iba a ser del 14 al 18% ya están hablando del 10% segundo a Isagen lo vendieron sobre la base que las externalidades de esas carreteras eran más importantes que el papel que el Estado jugaba como generador en la segunda generadora del país eso también va a tener que discutirse porque yo quisiera saber cuáles son las externalidades sociales que soportan los costos de semejantes carreteras y en último lugar yo creo que aquí se ha dicho que la financiera va a apalancar 36 billones de pesos y lo va a poder hacer con 6 billones de pesos yo creo que por esa concentración de riesgo hay que ver las evaluadoras y las calificadoras como van a ver a la financiera de desarrollo nacional para tener claro si su calificación crediticia es porque tiene el respaldo de la nación o porque su propio plan de ingresos y gastos lo soporta y es creíble ante los mercados obviamente es porque tiene el respaldo de la nación luego en el fondo es un endeudamiento de la nación es un endeudamiento externo de la nación al que se le da la vuelta como lo que se hizo como lo que se hizo con ecopetrol durante tanto tiempo engañar y entonces el estado no se endeudaba pero le sacaba ecopetrol hasta el último peso de las utilidades hasta que la llevó a la deplorable condición en que ahora se encuentra y para terminar senador una pregunta ¿dónde está la platica de Isagen? esa plata la venta de Isagen se hizo en pesos debió ponerse en pesos aquí está en dólares en los Estados Unidos ¿quién asume el riesgo cambiario? ¿y qué está haciendo esa plata en el exterior? ¿dónde está hibernando en este crudo invierno de los Estados Unidos? ¿dónde está la platica? doctor Duque pues vea doctor Fernando yo escuché al ministro haciendo la semana pasada en un debate que tuvimos en el foro de la revista Semana y en ese debate el ministro dijo que la entrada de esos recursos pues obviamente iba a beneficiar número uno el mercado de divisas y segundo iba eventualmente también a beneficiar el déficit de cuenta corriendo ¿qué veo yo? ante su pregunta si la nación ha hecho esto con prudencia y cometió pues lo que yo tanto me opuse que fue una venta en pesos y denominada en pesos pues lo que tiene que recibir la tesorería no puede ser menos que los 6.5 billones en pesos eso quiere decir que sin importar si sube o baja el tipo de cambio la consignación que haga quien adquirió la empresa a la tesorería tiene que ser por los 6.5 billones de pesos obviamente si entran los pesos a la tesorería producto de una operación cambiaria con un tipo de cambio que de pronto tenga una fluctuación muy abrupta de evaluación yo creo que una vez entren a la caja pues el Estado dejaría de recibir lo que el mercado pagaría por esos recursos pero yo la verdad creo y mi tranquilidad es que en este momento por lo menos el tipo de cambio como está tan ligado a lo que está ocurriendo con el precio del petróleo y la operación se hizo en pesos pues por lo menos tengo la tranquilidad que la nación tendrá que recibir los 6.5 billones a mí me hubiera parecido mejor cualquier valoración de empresas de ese rango que se hubiera hecho en dólares porque se tienen que mirar los activos estratégicos en un entorno de mercado internacional como lo está haciendo la firma que adquirió a esa gente Brookfield hoy está vendiendo lo que tiene de activos energéticos en el mundo como su carta de presentación para financiarse y lo está haciendo poniendo en dólares el valor de todos sus activos por eso pues fue tan doloroso lo que tantas veces discutimos en su programa pero tengo la tranquilidad en este momento que dado que se hizo la venta en pesos pues la nación tendrá que recibir 6.5 billones sin importar si el precio sube o baja bueno pero ya nos dijeron que la plata está en dólares en los Estados Unidos entonces si usted le mete al mercado dos mil y tantos millones de dólares que es el valor de Isagena la tasa de cambio actual pues tira hacia abajo la tasa de cambio y supóngase que no se pierda sino el 1% eso no vale sino 65 mil millones de pesos la platica está en dólares y ya se recibió en dólares y ya se aceptó en dólares traiga al país los 2 mil millones de dólares que los necesito urgentemente para tapar huecos del fisco y en esa urgencia se va a perder una plata como se está perdiendo la tasa de cambio que estuvo casi en 3 mil 400 pesos está por debajo de 3 mil 300 esa es la presión de la plata de Isagena y ahí se va a perder una plata y una plata importante ¿quién va a responder por ella? Senador Iván Duque muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad y tratar de resolvernos este enigma de la platica de Isagen ¿qué se hizo Isagen? ¿en qué se convirtió? muchas gracias senador a usted doctor Fernando muchas gracias para toda la audiencia y su mesa de trabajo y de nuevo quiero que tenga claro la audiencia que haremos este debate de control político y trataremos que estos temas técnicos financieros puedan ser entendidos por todos los ciudadanos sobre todo para que tengan claro que Isagen se vendió se vendió mal y que esos recursos van a ser destinados para financiar a unos pocos con altos niveles de riesgo muchísimas gracias y financiarlos con bajas tasas de interés es decir financiarlos con subsidio es decir regalándoles plata eso eso no lo entiende el país ni eso lo acepta el país lo malo de Isagen no fue solamente lo que ya se hizo lo que vendrá puede ser peor Iván Duque senador del centro democrático generación del 14 estaba con nosotros en la hora de la verdad son las 7 de la mañana 3 minutos